¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos nuevamente a otro video más para el canal. Antes de comenzar este video, mis amigos, les agradecería bastante que me apoyen con un enorme like y también con una buena suscripción. Ahora sí, sin nada más que hablar, comenzamos, mis amigos, el día de hoy, la Selección Nacional de Guatemala hará el sanciado debut de la Gold Cup de la Copa Oro 2023, mis amigos. Donde, a partir de las 6.45, horario guatemalteco, se llevará a cabo el juego entre Guatemala frente a la Selección Cubana de Fútbol. Mis amigos, qué bonito es escuchar nuevamente que mi país, mi Selección, nuevamente estará en un torneo internacional como lo de la Copa Oro, mis amigos. Pero para eso, el día de hoy les traigo este video hablando de los jugadores que debutarán en esta edición de este torneo, mis amigos. Esta estadística es gracias a Guerreros 502. Ahora sí, comenzamos, amigos, el primer jugador en debutar en esta categoría es el jugador José Ardón, que pertenece a la antigua GFC de la Liga Nacional de Guatemala. También tenemos a Marlon El Pelusa Sequel, jugador de Los Rojos del Municipal, que también hará su debut en esta Copa Oro, mis amigos. También tenemos el jugador de Comunicaciones Fútbol Club, les hablo de Nicolás Amayoa. Al igual que el portero también de Comunicaciones Fútbol Club, Freddy Pérez, este guardameta, que será el segundo guardameta, creo yo, de la Copa Oro 2003. También tenemos al nuevo jugador crema, Jesús Antonio López, el Chucho López, que recientemente ha fichado por el cuadro de Comunicaciones. El siguiente en la lista es César Archila, jugador de Los Rojos del Municipal, mis amigos, este jugador había entrado hace tiempo en lugar de Rafael Andrés Descano. También tenemos al jugador Rubio Méndez Rubín, mis amigos, el león Rubio Rubín hará su debut en esta Copa Oro, el jugador del Real Salt Lake. También tenemos a Esteban García, jugador del Deportivo Misco, mis amigos, este jugador es revelación porque el profesor Luis Fernando Otena lo había utilizado en los Juegos Amistosos. Y ahora en esta Copa Oro, mis amigos, también tenemos al jugador del Impact de Montreal, así es, les hablo de Aaron Josep Herrera, mis amigos. Para muchos quizás esto era una venta de humo, quizás solo un sueño, pero miren, ahora debutará en esta Copa Oro, mis amigos. También tenemos al jugador de Los Rojos del Municipal, les hablo de Pedro Manuel Altán, mis amigos, Pedrito Altán, al igual que este jugador, el Toro, el Búfalo, el Mastodonte, ya saben de quién. Les hablo de Nathaniel Otis Méndez Lai, mis amigos, el jugador del Derby County de la Tercera División Inglesa va a debutar esta noche con la Selección Nacional de Guatemala, mis amigos. Así que nada, 11 de los 23 jugadores que estarán esta noche frente a la Selección Cubana de Fútbol podrían ver su debut con la Selección Nacional en esta Copa Oro. Y pues nada, mis amigos, yo hasta aquí voy a dejar este video. Buenísima onda, pilas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!